La ciudad de Sevilla acogió ayer la celebración de los Premios Ondas 2017.Unos galardones en los que Blanca Suárez brilló de forma muy especial. La actriz recogió, entre lágrimas, la distinción como mejor actriz por la miniserie de televisión lo que escondían sus ojos, sin embargo, antes de subirse al escenario para abrazar la preciada estatunilla, la intérprete madrileña impactó sobre la alfombra roja con un escotazo. Su elección, un vestido de Fernando Claro costura, con cuerpo transparente, que dejaba ver un top de finos tirantes muy seductor. Las transparencias, protagonistas de su logo.Este efecto velado transparente, hace que pasen casi desapercibidos los ricos bordados de cristal y aplicaciones de plumas sobre gasa que presenta la falda midi de este vestido. No obstante, Blanca Suárez nos convence más cuando opta por líneas más entalladas que definen la cintura y no por cortes anchos como el de esta creación que, en lugar de estilizar, provocan el efecto contrario en mujeres como ella, que no superan el 1,65 metros de altura. Buscando el contraste en los complementos.Para rebajar el tono negro de su vestido y evitar mostrarse sobria, a pesar de las transparencias, Blanca juega con complementos en contraste. Por un lado, opta por un llamativo color verde para su bolso, una creación de Ileana Yepez, colección primavera-verano 2018, en satén con incrustaciones de cristal en disposición floral. Aplicaciones como estas también vemos en sus zapatos que, además, están confeccionados en PVC, con lo que la actriz desnuda a sus pies, modelo Chateau Sandal, de la colección Resort 2018 de Acuazura. Teniendo en cuenta que deja ver varias tiritas, quizá fruto de rozaduras con un calzado previo, un modelo cerrado y opaco hubiera sido una apuesta más discreta. Lo Chateau Sandal de la colección Resort 2018 de la firma Acuazura Unlof Beauti ochentero. En cuanto a su maquillaje y peluquería, Blanca recupera una estética ochentera.Juega con su peinado al recoger su melena simulando a Bersela cortado, por otro lado, intensifica la mirada con tonalidades ahumadas y ocres gracias a la ayuda de su estilista de confianza, Natalia. Un año de escotes.Algo que nos ha demostrado Blanca Suárez este año es que prefiere enseñar en lugar de insinuar. Así lo demuestra su pasión por los escotes muy pronunciados en V, que nos han dejado los aux de infarto como podrás ver en esta galería fotográfica, pulsa en la imagen sobre estas líneas para acceder a ella.